Música Música Bendiciones, estamos aquí presentes en una emisión más de la entrevista en Reacción Music y el día de hoy tengo el gusto, el privilegio de encontrarme con un ministro en toda la extensión de la palabra y un gran amigo también de nombre Noé Jaramillo ya me adelanté hermano, ya di tu nombre real mejor conocido como El Guar desde Ciudad Juárez, Chihuahua y bueno pues para mí es todo un honor que esté aquí compartiendo este tiempo con nosotros, vamos a hacerle algunas preguntas porque queremos conocer acerca de su vida, de su ministerio cuánto tiempo tiene ya sirviendo al Señor en esta área tan bonita en la que estamos trabajando muchos de nosotros pero siempre es bien importante conocer acerca de aquellos que tienen ya la experiencia, que tienen el tiempo que se han dedicado para brindarle al Señor un trabajo de excelencia y bueno pues si queremos conocer a alguien con estas características aquí está mi hermano El Guar, te doy la bienvenida mi hermano, un saludo muy cordial un abrazo hasta allá hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Amén mi hermano igual muchas gracias a ustedes son de bendición seguimos trabajando ahí y estoy conociéndolos un poquito más y como le dije ahorita como hermanos y para mí es un placer estar aquí con ustedes poder compartir lo que Dios ha hecho y sigue haciendo y Dios sé que lo seguirá haciendo más adelante Amén, así es mi hermano muy bien brother mira, vamos a empezar de la siguiente manera vamos a empezar desde el principio como se dice quisiera yo saber desde qué momento tú supiste que tú pertenecías a este a este género a este movimiento urbano bueno desde que yo era niño hace poquito son unos ayeres sí, sí a esos unos cuantos ayeres me llamaba mucho la atención todo lo que era la música vengo de familia que que les gusta mucho la música de diferentes cosas entonces cuando yo era niño no no iba a la iglesia ni nada no tenía un contacto con Dios pero me gustaba y me llamaba mucho la atención en aquellos tiempos en el barrio donde yo viví donde yo crecí yo era el más chico de todos entonces desde ahí se llama mi hermano y un amigo de nosotros mi papá era encargado de un salón de baile en ese salón de baile se movía todo lo que era el rap y como somos frontera con Estados Unidos entonces era mucho movimiento y yo siendo un niño nos dejaban entrar a ese lugar por mi amigo y en esos lugares y hacían las retas de rap los bailes y todo eso entonces era algo que desde niño me gustaba me gustaba y yo creo que desde ahí fue donde empezó a a gustarme todo esto pero te soy sincero hermano jamás te hice cantarle o hacer música para el tío así es yo creo que muchos de nosotros desde la niñez empezamos con esa inquietud y pues obviamente hubo ciertas influencias tú me pudieras decir alguna de ellas a qué artista a qué cantante escuchaste y que te llamó la atención y que posteriormente no sé empezaste a imitar sus rimas a cantar algunas de sus canciones si se puede saber hermano sí a mí uno de los que más me gustaba era el live y luego este por su estilo por su forma por lo que se cantan por lo que era algo que a mí me me llamaba mucho la atención y pues como todo buen mexicano ya después ¿verdad? es que Fermín Cuarto Fermín un saludo a nuestro hermano Fermín que tal vez está escuchando esta entrevista es de inspiración es de motivación también para muchos de nosotros que estamos en esto entonces ellos impactaron tu vida hermano obviamente al principio bueno yo creo que tú tú puedes notar que ha habido un cambio en el en el género en el movimiento urbano desde que iniciaste al día de hoy ¿cómo has visto tú que que ha sido esa transición obviamente ha habido cambios tú consideras que han sido para bien si ha habido demasiados cambios como lo acabas de decir y lo considero que han sido para bien ya que en el tiempo que a mí me tocó estar aquí o o hacer las cosas para Dios en el ámbito del rap me tocó que pastores nos apagaran el sonido nos bajaran del púlpito nos dijeran que esto era del diablo que no teníamos nada diferente que Dios nunca había hecho cambiar de nosotros y hoy vemos como se han abierto las puertas incluso una vez una persona me dijo yo no sé qué es lo que tú haces si la verdad no canta el chido y si yo canto mucho mejor que tú le digo tienes toda la razón en esto no lo discuto yo canto bien feo y tú canta mucho mejor que yo nada más que la diferencia entre tú y yo es que a mí Dios me utilizó para que hoy tú estuvieras aquí y gracias a eso pues Dios abrió el camino para que tú hoy estuvieras aquí con tu talento pero a Dios le placer escogerme a mí y no escoger a tu así es tú consideras que los que estamos dentro de este movimiento tenemos un llamado de parte de Dios claro que sí claro que sí porque hace dos semanas estuvimos en una iglesia en un culto de jóvenes y yo tengo algunos temas que casi la mayoría de mis temas son experiencias son testimonios que Dios me ha pasado por diferentes etapas de mi vida entonces yo les comentaba que también con la música se puede ministrar con el rap muchos piensan que solamente con la adoración pero nosotros que cantamos este género es una forma de adorar a Dios por lo que Dios ha hecho tú has visto gente transformada por una letra que tú has escrito por alguna canción te lo han mencionado si puede ser un medio para que la gente pueda venir a los pies de Cristo amén tengo un tema que se llama reflexión de hecho es el primer disco como solista que tengo y en una ocasión estábamos en un evento donde le íbamos a abrir el concierto a Redimidos y estaban anunciando la lista de gente que iba a cantar como de quien seguía cada quien cuando por ahí se mencionó que el guar y levante la mano y ya levanté yo la mano entonces me dijeron de quien seguía y cuando ya me me dijeron de quien seguía se acertó un joven de los que iba a participar y me dijo que si yo era el guar que cantaba la canción en la reflexión luego que sí que era yo pues me dijo un día estaba solo en mi casa y yo no era cristiano y yo escuché ese tema y ese tema tocó mi corazón y gracias a eso hoy estoy aquí entonces son cosas que uno no se da cuenta cuando te pones a trabajar para hacer las cosas para Dios tú trabajas para Dios sin embargo no te fijas que mi letra va a pegar o quiero alcanzar o quiero llegar cuando trabajas para Dios Dios te encarga de hacer lo que Él quiera con el paciente y ese es uno de los testimonios que he tenido aparte de los que a lo largo del tiempo se han presentado hay muchas cosas de las que no nos damos cuenta verdad que Dios empieza a hacer por eso el propósito o la finalidad es esparcir la semilla de hecho eso es lo que a lo que Dios nos ha llamado a compartir a predicar a hablar a ser discípulos pero también hay muchas cosas que tal vez no nos no nos damos cuenta verdad no hemos contemplado todo lo que Dios puede hacer tal vez algo que tú cantaste en una actividad en un evento ahorita al día de hoy está llevando fruto en otra ciudad en otro país incluso hay que tomar en cuenta también los medios de comunicación porque también los temas se empiezan a esparcir por las redes sociales por internet entonces son medios que se han dispuesto también para el servicio de la obra de Dios y de lo que nosotros al día de hoy estamos formando parte la pregunta es hermano tú crees también que dentro de esto de todo este mover hay riesgos para aquellos que están interpretando la música urbana cristiana un cantante puede estar en peligro verdad alguien que se extravía o alguien que pierde el enfoque tú crees que puede resultar perjudicial si amén estoy seguro porque lo he visto lo he vivido de gente que que perdemos el enfoque el enfoque cual es predicarle a las almas de que hay un Dios que sana que liberta un Dios de amor un Dios de paz un Dios de tranquilidad les comento o te comento nuevamente hermano lo he visto y lo he vivido en ciertos puntos cuando nosotros iniciábamos éramos el primer grupo de rap aquí en todas partes y hubo personas que nos querían hacer que firmáramos bueno no hacer verdad nos hacían la propuesta de firmar por ahí salió Oro Verde Promotion y varias varias empresas pero a mí me pasaba algo curioso y la gente que me conoce lo sabe yo no sabía ni escribir que no sabía hacer muchas cosas yo decía dentro de mí ¿por qué voy a firmar con alguien cuando Dios se equipó en mí y me sacó para ir a predicarle a la gente cómo tomar esto como un negocio entonces esa fue siempre mi postura de trabajar para la obra de Dios pero otra vez platicando con una persona me dice yo la verdad yo sí quiero famos yo sí quiero que mi letra peguen yo sí quiero llegar a a tal lugar y es válido es válido su forma de pensar pero ya perdimos el enfoque al cual fuimos llamados a lo cual yo le contesté pues yo creo lo mío no es feo lo mío es pararme en una espina y decirle a la gente que Cristo lo ama subirme a los camiones abrazar su necesidad ¿por qué? porque yo parte con lo mío entonces le digo yo en este punto de mi vida lo mío es predicarle y seguir predicarle a la gente de ese Dios que tuvo mi territorio lo demás vendrá por añadidura tengo mi trabajo tengo mi negocio el cual mi familia depende de eso entonces lo mío no es vivir de lo que Dios ha hecho conmigo sino es vivir para Dios y que la gente sepa lo que Dios ha hecho conmigo ahí es donde entra la diferencia entre un artista y un ministro entre alguien que tiene un deseo o un anhelo y en alguien que tiene también un llamado de parte de Dios y yo creo que desde el momento en que empiezas a analizar las letras desde el momento en que empiezas a ver el comportamiento también de esa persona es donde te das cuenta hacia donde va dirigido su enfoque como tú bien lo mencionabas el principal propósito de los que estamos en este movimiento y que somos ministros de esta de este género sabemos la importancia lo principal es ganar almas esparcir el mensaje de un modo que sea aceptable para los jóvenes para la gente que gusta de este estilo musical porque sigue siendo un estilo musical el rap el reggaetón el hip hop todo eso es un estilo que obviamente hay gente a la que le complace a la que le gusta aquí aquí también sería bien importante recalcar hermano que por ejemplo tú ahorita juntamente con varias personas con varios ministros están llevando a cabo un movimiento y esto ya es un movimiento que se ha creado festival urbano y yo bueno antes de pasar a las preguntas déjame decirte que tienen todo mi reconocimiento la verdad yo veo la forma como se esfuerzan por servir por trabajar por además también servir al prójimo por apoyar en cuestión de economía para abastecer medicamentos para lograr cosas verdad compartir no solamente la palabra sino representar a Cristo a través de su vida y esto bueno tiene tiene mi reconocimiento mi admiración hermano la pregunta que te quisiera hacer es desde qué momento comenzó todo porque esto yo sé que fue algo que Dios puso en tu corazón no sé quisiera saber si si el Señor lo puso en el corazón de otras personas Dios te fue indicando a quienes reclutar para esta labor se fueron añadiendo Dios los fue poniendo en tu camino ¿cómo fue este mover hermano festival urbano? ok yo tenía tiempo que recibía la palabra de parte de mi pastor donde me decía mi hijo póngale nombre a su ministerio mi hijo póngale nombre a su ministerio y yo le decía a ti pastor sí la verdad lo mío no era no pensaba tener un equipo de gente o trabajar con gente porque yo inicié en un grupo y siempre ha sido bien complicado porque todos tenemos diferentes formas de pensar y tal vez las ganas que tiene uno no las tiene otro y yo nada más le decía el pastor sí lo voy a hacer sí lo voy a hacer pero la verdad no lo hacía y cada rato me decía mi hijo póngale nombre a su grupo porque Dios le ha entregado un ministerio grande que va a impactar las naciones yo me congrego en una iglesia cruzando el charco aquí en Estados Unidos ahí se llama la iglesia revive de los pastores Carmen y Gavino Guerrero dice porque lo que Dios a usted le dio no se lo dio a cualquiera porque lo mismo que hacemos en festival urbano en México lo hemos hecho en Estados Unidos entonces dice y no cualquiera se arriesga a hacer lo que se da entonces póngale nombre así quedó en una ocasión acá en Ciudad Párez hay un parque muy famoso que se llama el Parque Borunda ese lugar anteriormente estaba muy visitado por todos los cristianos los domingos estaba lleno de cristianos pues ahí no es ni una cuarta parte del parque que se llevan la verdad pero pero algo algo ahí le queremos llegar andábamos mi esposa y bueno mi familia sino que en una orilla hay un kiosco y en ese kiosco hacíamos muchos eventos anteriormente ese kiosco estaba apagado ya no había nada que lo motivara ya no y en eso mi corazón se sintió triste y decía antes así nosotros presentábamos antes nosotros traíamos las palabras y ya en eso viene si hacemos un evento y si hacemos un evento y en eso cuando Dios ponía mi corazón a hacer un evento ahí me contacté con otro amigo que también tiene un corazón de servicio y me dijo vamos a hacerlo entonces empecé a contactar gente y hicimos el primer festival urbano en ese lugar yo en ese entonces trabajaba con otros hermanos y muchas veces las palabras más difíciles vienen de tu misma familia y ese hermano que en ese entonces era mi líder me dijo de un movimiento donde yo estaba me dijo no lo hagas como quiera que lo hagas vas a quedar mal no lo hagas y esas palabras me tocaron mi corazón ni quisieron desanimarme pero yo siempre he sido una persona que hace las cosas sin miedo porque igual si fallo pues aprende pero si las cosas salen bien sabemos que el respaldo lo hemos tenido siempre de Dios entonces seguimos avanzando por eso las cosas las hago sin miedo lo que voy a hacer lo hago y había se iba llegando la fecha y había probabilidad de que pasara un tornado por aquí o la colilla del tornado los cielos estaban totalmente cerrados llegó la fecha y la gente se preguntaba ¿qué va a hacer? y yo le decía ¿qué va a hacer? porque debemos de confiar en Dios y Dios lo prometió se va a hacer y pues estuvimos en el lugar y para sorpresa de todos los que no creían los cielos se abrieron empezó un solazo y llevamos a cabo el primer festival urbano lo cual fueron alrededor de 30 32 raperos y a raíz de eso empezó como una bomba después de eso seguimos trabajando Dios nos permitió hacer el segundo festival urbano en el mismo lugar pero la cantidad de gente que mirábamos como llegaba la gente necesitaba corriendo porque no nada más era rap o no nada más era rap sino buscábamos la forma de llevar una palabra empezó a añadir raperos empezó a añadir predicadores empezó a añadir payasitos que en este caso tenemos a Pintún y tenemos a Morita desde un principio en su ciudad urbano entonces hacíamos un show para niños y cuando estaban los niños se les hacía el llamado a los papás y les predicábamos ahí mismo y como es un parque pues la gente rotaba y no dejábamos que la gente se fuera sin recibir una palabra de paz así es que en un evento que hacíamos eran mínimo dos predicaciones por la rotación de gente entonces desde ahí fue donde nace ah perdón festival urbano después me tocó ir a ministrar a la ciudad de Durango en Durango nos llevaron a predicar y a cantar y a cantar y a cantar de la ciudad de Durango y cuando estábamos ahí cantando ministrando se puso bien suave al momento determinado se acercan un par de inteatas que nos dicen que también son de aquí de Ciudad Juárez y que de pura casualidad no supieron de un evento que hubo grande en el parque de Boronda de pudo raperos y luego el teligo hizo fin le digo de hecho Dios me dio la oportunidad de organizar este evento entonces ¿cómo fue lo grande que desde Ciudad Juárez hasta la ciudad de Durango la gente se dio cuenta que hubo un evento donde se predicó la palabra de Dios a través de este género y cómo impactó y son cosas que nos motivan a seguir trabajando porque sabemos que Dios no se queda con nosotros excelente mi hermano que bendición el Señor siempre se hace cargo de nosotros lo representamos a Él y Él nos representa a nosotros Él se encarga de transmitir esa si se vale la palabra esa fama que muchos están buscando en base a sus propios méritos pero nosotros sabemos que es Dios quien nos proyecta frente a los demás y bueno ahorita tocabas un punto que yo creo que es algo que está afectando mucho en la actualidad el hecho de que hay muchas personas que tal vez no lo hacen de una manera intencional pero se dejan llevar y lo que lo que ocasionan es que provocan desánimo provocan desánimo en otros ¿verdad? estamos ante una generación que tiene sinceramente una forma de ver las cosas muy diferente a la de nosotros hermano y en la actualidad también aparte de que la gente es muy sensible muchas personas muchos jóvenes son muy sensibles además estamos ante la generación donde yo veo que que más se tiende a criticar a juzgar a desanimar no sé si tú bueno yo creo que ya te has enfrentado también a esas situaciones y aquí tú que pudieras recomendar o aconsejar a los que están escuchando esta entrevista tanto a los que están recibiendo las críticas como a los que están criticando ¿verdad? porque yo creo que también tenemos palabra para poderle dar a esas personas porque sin duda alguna yo algo que les he externado a otros es que esto pudiera todavía avanzar a mayor velocidad si nosotros mismos ¿verdad? supiéramos cómo hacer las cosas cómo no detener el avance de otros que están haciendo las cosas de manera correcta o que están siguiendo un llamado de parte de Dios a veces nuestra crítica lo que hace es como que buscar poner un freno a lo que Dios quiere hacer ¿tú qué piensas sobre esto hermano? también yo pienso dos cosas referencia a la gente que llega y te dice tú no puedes no sabes no vales nunca vas a llegar a ningún lado entonces como decía ahorita desafortunadamente la gente que siempre te dice eso es la gente en la que tú más crees o es la gente que más confías y es la gente que siempre de una u otra forma se hace decir que que no vas a poder una es confiar y creerle a Dios si Dios te está mandando hacer lo que te está diciendo en este momento hazlo sin miedo aún así la gente te puede decir lo que te puede decir cuando tienes el respaldo de Dios las cosas van a suceder y van a suceder como Dios las tiene planeadas algo que nosotros aprendimos en festival urbano es a decir y a confiar que nosotros vamos por una sola alma no vamos por miles porque como personas y como muchas veces el ego de nosotros es muy grande queremos que Dios salga de 5 mil personas porque yo me considero muy bueno pero con una sola persona que se arrepiente hicimos el trabajo y valió la pena todo lo que nos hizo eso debemos de tenerlo bien claro que Dios va a hacer su voluntad que Dios va a hacer lo que él le plaza y si hicimos un evento que nos gastamos 5 mil pesos y que salvo un alma gloria a Dios ese evento era para estas personas nosotros solamente somos el instrumento que Dios está utilizando entonces no debemos de cuestionar los planes de Dios porque cuando nos enfocamos a que es un alma que es mi trabajo y vemos 50 100 200 300 almas es como wow esto no es mío esto era de Dios pero yo nada más estoy trabajando otra de las cosas que yo podría contestarle a la gente es de que que aprendamos algo que yo estoy aprendiendo ahorita a callar cuando callamos la gente más se molesta y la gente más dice ah pero ¿por qué? bueno es que yo no voy a entrar contigo ni voy a pelear contigo por su forma de pensar o de que sigo trabajando no sé si se dieron cuenta que en toda la pandemia no descansamos nosotros seguimos trabajando nosotros seguimos juntando despensas llevándolas a los lugares donde más lo necesitaban eso no quiere decir que nosotros tenemos pero lo que Dios nos da nos gusta compartir nos cooperamos para llevar a lugares donde no entraba nadie nos aferramos y nos metimos a lugares donde sabíamos que no podíamos meternos y les predicamos de Dios en los momentos más difíciles y ¿saben qué? nunca nos pararon nunca nos frenaron ¿por qué? porque creímos a Dios pero ¿saben quiénes se alejaron de nosotros? la gente que hicieron que nunca se iban a alejar los que estaban ahí contigo los que cantaban igual que tú los que querían eso y nos dimos cuenta de que solamente buscaban una posición o un micrófono para cantar pero tú puedes predicarle a la gente afuera de tu casa en un camión en un parque y cualquier momento es oportuno para que la gente sepa que les explique así es mi hermano qué bendición y qué bonito escuchar esos testimonios de lo que Dios hace yo te digo he estado siguiendo lo que ustedes realizan el trabajo que hacen y la verdad pues tienen mi respeto mi admiración y también en lo que podamos hacer nuestro apoyo sabemos que las distancias a veces no ayudan mucho pero también los medios nos acortan las distancias y pues aquí estamos bajo un mismo objetivo un mismo propósito bueno Reacción Music empezó a trabajar de la mano verdad se pudiera decir con con miembros con elementos de festival urbano ya prácticamente estamos unidos hermano es una unión que Dios ha hecho y como se menciona bueno esto tal vez inicia por lo musical pero trasciende porque esto es un ministerio la música es como el elemento que da pie o que da inicio es como la gente escucha pero el mensaje que tenemos es sin duda poderoso va más allá de una simple canción y bueno pues esto para mí es una bendición el poder compartir con ustedes mi hermano algún proyecto que venga próximamente algo este ya sea musical ya sea hablando en cuestión del ministerio sabemos que por ejemplo ustedes también están en en la radio están en en las redes entonces este quisiera saber qué más viene por parte de WAR y de festival urbano amén pues estamos trabajando ahí en en Reacción Music Naciones Unidas 2 ahí con con el pastor Esteban Valdera que ahí la gente ahí lo está viendo estamos con Rubas con Pablo con otro hermano que es de España y no recuerdo su nombre pero igual un fuerte abrazo con mi hermano Zetacrow Zetacrow con mi hermano amigo HC estamos ahí trabajando tenemos proyectos también personal ya que el ministerio como yo les decía en la iglesia también hay ministerio de rap y nuestros pastores nos apoyan bastante y como ministerio de rap en la iglesia está Arcángelo entonces estamos trabajando para sacar temas nuevos por parte del grupo de la iglesia estoy sacando temas nuevos por regionales del lugar y tenemos una agenda de aquí hasta mayo como festival urbano seguimos trabajando el otro me decía una persona es que no le puedo dedicar todo el tiempo a Dios porque es mucho es mucho le digo bueno eso es lo que se piensa le digo mira yo soy papá soy esposo soy abuelo tengo trabajo tengo escuela tengo ministerio tengo que ir a cantar tengo que pagar esto tengo que pagar lo otro y lo que tú haces no es ni la mitad de lo que yo hago pero todo se puede cuando le pones tus necesidades a Dios la palabra dice que lo demás vendrá para añadidura entonces yo creo que son excusas que la gente ponemos para no servir a Dios cuando quieres servir a Dios cualquier lugar es bueno entonces tenemos lo que es festival urbano que se ve se pasa todos los lunes a las 7 de la tarde tiempo que tenemos un horario porque antes estábamos a las 9 pero pues el patrón vio que que Dios se está abriendo puertas y nos cambiaron a un horario un poquito más mejor para que pudiera la gente ser más alcanzada o poder alcanzar a más gente perdón y pues sí hoy estamos a las 7 de la tarde todos los lunes en festival urbano se vea y puede encontrarnos por su luz radio excelente mi hermano ya por último mi hermano para sabemos que pues tienes también muchas ocupaciones y has destinado este tiempo para estar con nosotros y por lo cual estoy muy agradecido quisiera preguntarte hermano tú que piensas o un mensaje que pudieras dejar acerca de la unidad tú crees que la unidad es buena es bueno trabajar en equipo es bueno estar unidos hermano ok la unidad siempre va a ser excelente pero ojo para poder trabajar con unidad necesitamos tener el mismo corazón trabajar bajo el mismo espíritu si no trabajamos con el mismo corazón nunca vamos a poder lograr hacer nada yo siempre lo he dicho yo trabajo si me lo permites voy a decir algunos nombres claro claro Tiro la hermana Carla la hermana Luna Meni Esmeralda Víctor Leaños Ruba El Invicto por ahí que ya muchos lo conocen HC que me va hermana Eli que más que más me faltan por ahí me faltan algunos que ahorita la verdad no lo recuerdo los nombres por lo rápido de la entrevista se puso nervioso hermano nada nada de nervioso pero lo que yo siempre he dicho que yo yo trabajo con líderes trabajo con gente que tiene el mismo corazón y ellos saben y pueden preguntarle a cualquiera de ellos que para mí yo no soy el líder todos somos una familia y en una familia tenemos todas diferentes formas de ver de pensar de actuar pero al fin de cuentas todo se soluciona como una familia es cierto que Dios me puso como cabeza pero dentro del ministerio todos somos iguales cuando se toma una decisión me toca tomarla es cierto pero de ahí para allá todos tenemos voz todos tenemos voz se toma cada uno en cuenta que bueno que me acordé Morita Tuntún Tony Alberto Junior Aguival Lalito estamos completos pero volvemos a lo mismo para poder trabajar en mi edad tenemos que tener el mismo corazón que me tocó hace tiempo querer trabajar con todos los ministerios de Ciudad Pares pero no todos teníamos la misma el mismo sentido entonces lo digo nuevamente se respeta la su forma de creer y de pensar pero cuando se trabaja en la unidad es con la misma visión así que si no está en la visión creo que está perdiendo el tiempo porque también soy duro cuando digo las cosas si usted no está aquí para servir no es su lugar tome la decisión y déjale lugar a alguien que quisiera servir a Dios de corazón excelente mi hermano bien vamos a concluir de esta forma quisiéramos invitar a que visiten las redes sociales de mi hermano Guar de Festival Urbano lo vamos a dejar en la caja de descripción ahí también en la publicación que hagamos en las redes sociales sigan todo lo que están realizando nuestros hermanos en Ciudad Juárez y como decía nuestro hermano no solamente se han encasillado no solamente han quedado para bendecir en su ciudad sino que además ya están abarcando otros lugares además añado su ministerio se está dando a conocer ya a nivel mundial lo que están efectuando lo que están realizando porque el Señor de eso se encarga entonces vamos les invitamos a que ustedes visiten lo que están realizando nuestros hermanos síganlos en las redes sociales sigan a mi hermano Guar sigan el material también el hermano está encabezando un ministerio muy especial muy grande pero además hermanos tiene un gran talento musical yo mis respetos para lo que tú creas también hermano a través de la música las letras la visión que tienes también dentro de las canciones y bueno pues sinceramente yo me siento muy agradecido por haberte tenido en esta entrevista no sé si quieras añadir algo hermano pues nada más darle las gracias a todos ustedes a la familia de Action Music por el apoyo también en verdad me he sentido muy contento también quiero mandar un saludo a toda la gente bonita de Monterrey espero verlos pronto también a Pedro Cefas que he tenido el gusto de andar por allá por aquellos lugares ahí que entran a mi página de YouTube ahí van a encontrar un video que se llama que yo no perdía ahí está grabado en Monterrey entonces pues muchas gracias síganos y recuerden que es tiempo de ayudar a la persona que más lo necesita podemos ayudar de muchas formas mucha gente puede decir que yo no tengo trabajo no tengo cómo aportar económicamente pero en oración eso es más que suficiente y sigan orando por nosotros sigan orando por Reacción Music es una página que que nació en el corazón de Dios para ayudarla bendiciones bendiciones visita www.reaccionmusic.com ahí vamos a estar publicando reportajes estrenos musicales además darle seguimiento a la labor que están desarrollando diversos ministerios urbanos y bueno pues un placer haberte tenido aquí mi hermano War no es jaramillo evangelista predicador líder tiene un gran cantante un gran productor también de todo pero siempre con la finalidad de servir a Dios corazón que sirve al Señor hermano un placer tenerte aquí Dios bendiga grandemente tu vida tu ministerio bueno pues sería todo ahí ahí nos ponemos de acuerdo aprovechando ahí tengo dos discos es el de reflexión y el de agradecimiento y vamos a buscar la forma para que puedas hacer una dinámica y poderte hacer llegar este par de discos y que los pudiéramos regalar que te parece excelente mi hermano claro que si vemos muy bien mi hermano bendiciones mi hermano War desde Monterrey hasta Ciudad Juárez Chihuahua México siempre unidos en el amor de Cristo Dios te bendiga mi hermano bendiciones War ay Dios te bendiga mi hermano bendiciones nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.